Que buenas chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo Como veis estoy aquí con Nayara Bueno, os preguntaréis que dónde están los demás Y es que, bueno, Gala y Ana están Creo que dentro de la que estoy jugando O con el móvil Mati y Daniela No sé dónde están Yo tengo sismecito león Tengo sismes, vale, mira Yo, pues antes He estado hablando con mi prima Daniela Y me ha dicho que con el Mati Se siguen hablando por fotos Cada vez ha hablado más Se reaccionan un montón a las historias Vamos a estar dentro de los toques Que vamos, que no paran Lo peor es que me ha dicho Es que si fuera por mí Yo sabía con él Sí, no Sí, sí Hay que hacer algo, Leo A ver, es que ya en vídeos anteriores Ya el Mati ya me iba diciendo Que bueno, que ya la Daniela le iba diciendo Guapo, bueno, Anit y eso Así que, bueno, pues yo Intentaré hablar con el Mati A ver si puede venir Y tú intenta hablar con Daniela A ver si puede venir también a la casa Y ya, pues que pase lo que pase Cuando ya estén juntos Ya cuando vengas Tranquila que yo le convenzo Para que, bueno, pues ya estén juntos Y otra pareja del team Así que ya cuando vengan Ya será trabajo nuestro Así que A ver, a ver cómo va la cosa Venga, Ana Última toma ya Que todo el reto nos está saliendo mal ¿Cómo se me hace? Oye, no, 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 no Para, 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 para Y Ana, Ana, no están muy calladitos No nos estarían espiando como siempre O sea, pues es verdad Y es toda la raza La verdad es que hace como dos horas que no lo ve Y estamos aquí en la misma casa No sé Vamos a escribir Vamos Pero Modo espía, chicos No, no, no Eso ya aburre Porque todo el día Este pues con Modo espía, más espía Pues yo En mi cabeza He estado dando Y invento un nuevo modo Que se llama El modo choni No sé cómo se llama Tú imítame todo el rato Vamos, vamos Vamos Yo le estoy intentando Lo que puede Ay Bueno, bueno, bueno Ahora solo toca esperar A que venga Daniela Y el Mati A ver Yo he hablado con Daniela Y me ha dicho que está Súper contenta Que tiene muchas ganas de venir Pero no, es que no sabe nada De que el Mati va a venir Porque has hablado con Mati, ¿no? Sí Sí ¿Y qué te ha dicho? Sí O sea, no Que me ha dicho que sí que viene Que está muy contento Y eso de que va a ver a Daniela Y todo eso Entonces viene Sí Claro que sí ¡Ole! Y luego ya ¡Ole! Con razón no teníais abandonada Ay, mira, las gemelas Que habláis igual y todo Escúchame Bueno, chicas ¿Qué estabais haciendo? Pero no sabéis la sección No estoy haciendo esto el rato ¿Dónde? ¿Qué? Pero cállate Bueno, dejemos este maravilloso tema Yo quiero seguir espiándolos ¿Y por qué estabais tan abrazaditos así? Que no Estabas celebrando Que... Mati y Daniela van a venir Nosotros no sabíamos nada de eso ¿Cómo lo has adivinado? No, nosotros no sabemos nada Tú ya me has sacado, Isuana Te la acabas de inventar Te la acabas de sacar Nos estamos espiando todo el rato Pero que no Que no se os gusta todavía Vale, pero que te lo has inventado todavía Claro Te lo has inventado Bueno, ya está Eh, ¿cuánto me falta para venir? ¿O la has dicho? Bueno, va Yo me voy a pintar aquí, eh Yo creo que en 15 minutos o así Sí, en 15 o 20 minutos ya Sí Pero, pero... Se la habéis dicho a los dos, ¿no? Sí Se la habéis dicho a los dos ¡Qué mierda! ¡Qué fluya la voz! ¡Enamorado! Bueno, pues contarnos un poco el pan Porque si no, en cuanto lleguen La vamos a liar, Yola Venga, Leo, cuenta Bueno, pues venga Contamos el plan Eh, Nayara ha avisado a su prima Para que venga aquí a la casa Y yo he avisado a mi amigo El Mati Y cuando vengan ya, pues... Vale, la idea es Nosotras tres Ir a hablar con Daniela Y Leo Ir a hablar con Mati Daniela, tu primo Claro Vamos a intentar sacarles información Y si vemos que entre los dos Ahí hay algo Hay chispilla Entonces, ¿tú qué le vas a decir, Leo? Bueno, pues yo le intentaré convencer a Mati Para que le pidas de salir a Daniela ¡Oh! Es que a ver Hay que intentar aquí que haya otra pareja Chisme, chisme Oye, oye, oye ¿No escuches el timbre o qué? ¡Vale, Orillo! ¡Uy, yo no a pie! Vale, vale, vale Pues ahora toca esperar a que suban Daniela y Mati hacia arriba Y tú, bueno Ya le sacamos información Y después ya cuando tengamos la información suficiente Pues ya le intentaremos convencer Para que Mati le pida salir a Daniela Así que... Plan, 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 eh Lo tenemos en mente, eh Sí Sigue, eh Vamos a la chupada ¡Oye! Hay equipo, corre, vamos Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Hola Hombre, psicotina, ¿qué tal? Hola ¿Qué haces aquí, Mati? ¿Tú qué haces aquí? A mí me han llamado a pasar el día ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? ¡Pues mira! ¡Qué bien! A pasar el día ¡Vámonos! ¿Y dónde está Leo? No lo sé No me pregunto yo Pues... ¡Ah, mira, que están aquí! ¡Hola, vosotros! ¡Sí! ¡Ay, qué haces aquí! ¡Saludos! Claro, les saludos y tú, Mati Vente para arriba que tenemos que hablar ¿Dónde va él? Bueno, ¿qué vamos a jugar con la pelota? ¡Toma! ¡No, vamos a andar! ¡Venga, vamos! ¡Sana, guapa, venga! Bueno, a ver, Mati Vamos a ponernos en serio, ¿vale? Voy a ir al grano No tenemos nada que hacer, ¿vale? No, no, no ¿Por qué me has llevado aquí? Tú, silencio y déjate llevar Vale, a ver Mira, he estado con Nayara Y tú sabes que son primas, ¿verdad? Sí, sí Nayara Me ha dicho que Daniela y tú Os seguís hablando por fotos Y Daniela le ha confesado a Nayara Que quiere ser tu novia ¿Qué pasa, bro? Pero que yo te había pensado decírselo, bro ¿El qué? ¿De ser novio? ¿De pedirle salir? ¡Noooo! ¡Noooo! Eso es, eso es Vale, pues entonces ya no tengo que hacer nada de trabajo Por la verdad es que no, ¿eh? Cuéntame alguna anécdota de alguna cosita que ya he dicho de por fotos y eso Bueno, pues hemos hablado un poquito de... ¿Un poquito? Sí Hemos hecho planes para Halloween, para ir juntos y ese tipo de cositas Yo creo que en Halloween no iremos juntos todos, tío Y nada de pareja Bueno, tú también, pero tú con Nayara Eso también es verdad, pero... Bueno, por cierto chicos, dejad por abajo en los comentarios un disfraz Porque no tenemos ni idea todavía Bueno, o alguna que ustedes tenemos pensado que sí ¡Eh! Pero silencio, así que bueno, ya aprovechar para dejar por los comentarios Algunas ideas de Halloween Pues la verdad A ver si lo adivináis Eso, eso A ver si lo adivináis Así que bueno, a ver Tú dime algún plan que harías si Daniela por alguna casualidad te dijera que sí Cuando le pidas a ti Ufff Bueno, ya luego lo verás Vamos a echar un villano Eso de lo que vamos ¡Vamos! A ver, Daniela, voy a ser muy directa ¿Cómo te va con el matiz? ¿Pasa que dices que viniera? ¡Pues hombre, claro! ¡Claro! Vaya pregunta Pues yo estoy aquí, bueno, pues bueno Esperando, esperando 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 ¿A qué iba a hacer? ¿Para que me pida a salir? ¡Ahhh! ¡Leo! ¡Mate! ¡Vení! 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 Bueno, Leo, te lo explico yo Eh, pues que la Daniela nos ha dicho que está esperando O es que el mate le pida salir de la chispita Bueno, yo ya he hablado con él, eh Sí, sí, que te ha dicho, que te ha dicho Pero que pensé que va a ser yo primero ¿Qué le has dicho tú a ellos? ¡Mira! Venga, va, Daniela, cuéntate si quieres saber Pues que, pues que yo quiero que el mate se decida ya Que me pida salir o algo Y no he hecho nada de trabajo Porque ya me ha dicho que tenía pensado pedirte salir ¡Ahhh! ¡Venga, Daniela, Daniela, nueva pareja, nueva pareja! Vale, vale, vale ¡Vamos a ver una cosa! Si os parece bien, ahora vamos a ir al Mati Y os vamos a hacer unas preguntas a ti y al Mati Y tenéis tres segundos para responderlas Ya a ver, ¿qué tal? Preguntas y respuestas rápidas Van las cositas por ahí Así que, ¿te parece bien? Vale ¿Os parece bien a todos? ¡Venga, va! ¡Vamos! Tú con tu pareja Bueno, a ver, ya sabemos todos, pero falta el Mati ¡Mati! 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 Ya puedo venir, ¿no? Sí, sí, venga, ya puedo venir Se está hablando de tu... De tu... De tu churri Bueno Vale, chicos Entonces Mati, tú sobre todo Pues, como vemos que hay ahí algo Pues entonces hemos pensado en que Os vamos a hacer unas preguntas a los buenos Y vais a tener que contestar en tres segundos Ni más ni menos Vale, tres segundos Tres Eso es muy poco ¿Os parece bien? No, es muy poco Lo suficiente Venga, Mati Vale, venga Así que empezamos Mati O Daniela ¿Os habéis estado hablando este tiempo cariñosamente? Tres Dos Uno Sí Aquí hay algo La siguiente Que soy yo ¿Os habéis estado hablando este tiempo con emojis de besitos y corazones? Tres Tres Uno Sí Vale, 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 vale Me toca muy ¿Os gustaría pasar un fin de semana justitos los dos? Tres Dos Uno Sí ¿Os gustaría daros vuestro primer beso? En la boca Tres Dos Uno Sí bueno pues ahora no toca todavía lo que quieres hacer mati o sea que ahora faltan otras preguntas por pareja eso es eso es así que venga a la igualdad venga va a empezar vosotros si queréis bueno ya está pensando así que en que me da algo así que 3 2 1 pasáis la mayoría de tiempo pensando en vosotros 3 2 1 o sea que en clase ni piensa cuánto estrés por terminar bueno ahora nuestra pregunta a ver vale 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 si teo estoy muy directa no? venga 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 ehm vale 3 1, 2, 3 os gustaría salir juntos 3, 2, 1 3, 2, 1, 2, 1 bueno pues mati, mati ahora lleva una hora eh ahora os calláis todos ¿vale? a ver editora pon música romántica no me lo creo no me lo creo nooo jaja bueno pues ya está la nueva pareja descubrida en el team bueno pues un abrazo para celebrarlo ¿no? bueno ya dos parejas en el team y yo ya nada así me frees forever sin pareja las solteras nos vamos porque esta soltera está de moda por eso ya nos enamora hasta aquí el vlog de hoy si os ha gustado darle muchos, muchos likes, suscribiros y activar la campanita para no perderos ningún video adiós